Oración para la noche. Amado Padre, en esta noche me acerco hasta Ti, para decir gracias, porque Tú eres el Dios que nunca abandona, que nos acompaña en todo momento del día. Oración para la noche. Eres el Dios de gracia, que abre puertas para nosotros donde no hay puertas. Eres el Dios que sacia nuestra sed en medio de lo que parece un desierto. Gracias, amado Padre, porque puedo sentir que Tú siempre estás pendiente de mí y de las personas que amo, sosteniéndonos en las tristezas, dándonos de Tu agua cuando tenemos sed y guiando nuestros pasos por caminos de bendición. Y puede ser, Padre, que en algún momento tengamos que atravesar por alguna tormenta. Pero mi fe nunca será diezmada, pues Tú siempre me das la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Y sé que aquello que hoy parece una gran dificultad, no es más que un escaño en el camino hacia mi gran bendición. Esta noche quiero poner mi vida en tus manos, la vida de mi familia. Ponemos nuestros anhelos, intenciones, pero también nuestros temores y preocupaciones. Por favor, vigila y protege nuestro hogar. Líbranos de todo mal y peligro y permítenos descansar en Tu paz. Ayúdanos a despejar nuestras mentes de todo aquello que nos hace daño y danos la dicha de despertar con un corazón en calma. Te pido también por todas aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad de salud. Por los que tienen hambre. Por los que sufren injusticia. Te pido por nuestros países donde recientemente se han escuchado de terremotos e inestabilidad de nuestros gobiernos derrama de Tu gracia sobre esos pueblos hermosos. Te suplico que siempre se haga Tu voluntad en esta noche y en todos los días de mi vida. Reconozco que toda victoria viene porque Tú la das. Concedeme la gracia de un descanso tranquilo y un hermoso amanecer. Por favor, guía siempre cada uno de mis pasos y ayúdame a avanzar por sendas de alegría, paz y bendición. En Tu santo nombre pedimos esto. Amén y Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.